Señora Intendente, Carolina Cose y demás autoridades de la Intendencia, señor Alcalde, Directora y Coordinadora, Subcoordinadora del Programa de Mejoramiento de Barrio y representantes del Ministerio, pero sobre todo ustedes. La verdad que feliz, feliz de estar acá, como bien decía la Intendente, de estar dando este puntapié inicial para una zona, La Paloma, que tanto, tanto necesita. Recordaba, señor Alcalde, cuando hace un par de meses estuvimos inaugurando unas viviendas por aquí cerca, que hicimos pensión de todo lo que teníamos que trabajar, que faltaba todavía, que estaba pendiente, y nombramos Maracaná, Maracaná Sur, pero también nombramos La Paloma, y aquí estamos, eso en realidad. En aquella oportunidad dijimos que estábamos manos a la obra para seguir trabajando, y aquí estamos, realmente nos sentimos felices de estar firmando este convenio realmente importante, donde 53 familias van a ver su sueño realidad. En primer lugar, también pedirles disculpas de que llegamos retrasadas, no nos gusta ser impuntuales. Pero estábamos en el Marconi, otro barrio que realmente también necesitaba, y allí estábamos entregando 18 viviendas, de 9 barrios y de 5 alcaldías, que bueno, de otro de los programas que tiene el Ministerio del Juntos. Entonces, allí compartimos esa alegría de esas 18 familias que veían su sueño realidad, que me comentaban los sacrificios, los esfuerzos para llegar hoy. Y estoy segura que, como decía el subcoordinador, coordinador, perdón, que en un par de meses, en un año y poco, vamos a estar escuchando la historia de estas 53 familias que lograron ese techo propio. A todos ustedes, felicitarlos, gracias por el trabajo en territorio que es tan importante, esos sociales que van a trabajar con ustedes, que van a apoyarlos, que van a continuar trabajando con ustedes una post-obra. Así que para todos ustedes, felicitarlos y bueno, felices fiestas. Muchas gracias. Creo que es un momento que compartimos todo lo que estamos aquí presentes, es un momento de alegría para el barrio. Es un barrio, como si bien lo decía mi antecesora, es un trabajo que ha empezado en el 2012, los vecinos están viviendo este cambio que se viene realizando desde el proceso en el barrio. Hoy tenemos un hito que es bastante clave, que lo definimos nosotros como un hito importante. Estamos construyendo y dando alegría a 53 familias que se van a ver beneficiarias de viviendas. Este es un proceso largo, pero este hito creo que es un hito que le va a cambiar a estas familias y en parte a todo el entorno su calidad de vida, que es uno de los objetivos que tenemos en el programa. Hoy estamos firmando un convenio de financiamiento, que a su vez la Intendencia va a estar firmando la firma del contrato con la empresa constructora. Es una obra que se va a estar iniciando enseguida de la licencia de la construcción y va a ser por un plazo de un poquito más de un año de que se pueda ejecutar eso. O sea, ¿qué le quiero decir con esto a las familias que van a ser beneficiadas de estas viviendas? Que nos esperen un año que les van a cambiar su vida. Así que muchas gracias a todos, a disfrutar y al equipo técnico que trabaja acá, tanto en territorio como parte del programa, a juntar fuerzas y apoyar a los vecinos en esta necesidad que tiene que la vamos a estar logrando dentro de un año. Muchas gracias. Gracias.